hola 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 amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo por el canal hoy día no hay agua tengo que buscar agua lo que pueda se ha secado el agua hoy día no lamentablemente esperemos que llega más tarde y hoy pues les quiero avisar un poquito de que ya empezó a poner huevo nuestra gallina de color ploma para las personas que no han visto hasta el día de hoy el vídeo que subí hace ratos ella pone huevo una gallina de raza poneora y ahora pone huevo una gallina de raza criolla ustedes se dan cuenta son dos gallinas de raza ponedora y son dos gallinas de raza criolla no y pues estos son con la finalidad de hacer aumentar pocos pero más adelante arriba no por el momento quiero explicarles un poquito de que ya en la gallina de cinco meses y medio rompió postura en cambio la gallina de ponedora todavía los siete meses ha puesto su primer huevo no y aquí lo podemos ver el huevo este huevo es su primer huevo de la gallina de criolla y el otro que ya va poniendo su segunda semana de huevo aquí no bien interesante ahora voy a recoger dos huevos diarios no y también otra cosa que les voy a contar es que con cuál de las gallinas es la que pone mucho mejor en rendimiento de huevos no por lo mismo creo que la gallina de raza poneora va a llegar a poner más huevos por el mismo hecho de que ellas pues son más que todo para esto no aparece el rubro de huevo su nombre mismo lo dice postura pero van a ver que la gallina criolla no sé qué atrás también va a rendir un buen en una buena calidad de huevos y ahí es donde va a entrar el doble propósito que es por la venta de huevos y también la venta de carne si se dan cuenta las dos gallinas criollas están gordas amigos están gordas ahorita yo les calculo dos kilos 800 a tres kilos cada gallina criolla no en cambio las de aquí creo que les calculo un kilo 800 aproximadamente pero ya quiero que más bien estoy esperando a que pongan las dos gallinas restantes huevo no la cual es la gallina rojita en criolla y la gallina poneora que es la canola más pequeña estoy esperando eso así que amigos ya saben pues ustedes pueden hacer lo mismo aquí con las gallinitas a su propio consumo imagínense que ustedes ustedes saben que los huevos ahorita pues están caros no y así como van las cosas van subiendo casi todo amigos van subiendo muchas cosas no sólo los huevos de gallina pero podemos aprovechar un pequeño espacio para que llevarnos cuatro gallinitas al igual que yo no pueden ser dos criollos y dos poneoras y pues ya para su día a día para su familia para las personas cercanas que viven con ustedes ya no estarían comprando huevos la cual pues si te rendiría bastante no diario con cuatro gallinitas diario estaría recogiendo de tres a cuatro huevos para tu consumo ya no gastarías en dinero ni huevos y si se te va acumulando poco a poco puedes ir vendiendo a tus amigos a las personas que estaban alrededor no una buena idea para que ustedes hagan un emprendimiento ya sea para su propio consumo ahora sí me llevo estos dos huevitos que son huevo poneora huevo criollo